Yo vengo del Perú. Mi diócesis está en los Andes, Ayacucho. Fue donde en 1980 comenzó la tragedia del Sendero Luminoso. No ha habido avance del terrorismo, pero hay muchas heridas. Hay que consolar y acompañar a nuestro pueblo, que tiene una economía tan pobre. No tengo valles, sino quebradas. No tengo una industria en mi arquidiócesis. Es un pueblo que sufre, pero que tiene mucha fe. Traemos el problema de la familia. Ya los desafíos los vimos el año pasado. Y por eso ahora queremos insistir en la belleza, en la llamada de Dios a la pareja para que sean esposos y padres. Y cómo la iglesia tiene que acompañar a las familias. Nos ayuda mucho ese ambiente fraterno, encontrarnos hermanos obispos para ayudarnos, para sentirnos acompañados por el Santo Padre y llevar a nuestras iglesias mucha esperanza. Sabemos que hay un ataque artero a la institución familiar. Hay como un doble lenguaje. Todo el mundo está de acuerdo en que la familia, patrimonio, la humanidad y que es célula base de la sociedad. Pero por lo bajo, en nuestras legislaciones se dan más motivos para divorcio civil. Se abre la puerta para el tema del aborto. Y nosotros tenemos que apostar por el Evangelio de Jesús, que es de vida, que es de esperanza, que es por la familia. Dios pudo buscar otros caminos para llegar a nosotros, pero lo hizo en una familia. Todo el lenguaje de Belén, toda la experiencia de Nazaret. Cómo comienza su misión evangelizadora en Caná para darnos a entender qué importante es la familia. Hablamos el mismo idioma castellano, pero a veces también por los lugares hay que precisar, hay que aclarar, ¿no? Es una riqueza, pero también a veces una limitación. Pero yo creo que el mejor lenguaje en nuestra reunión de hoy día, en estos ciclos menores, es el lenguaje del amor. Sentirnos pastores con gran preocupación por la familia y apoyarnos, animarnos para presentar lo que significa fundar un hogar y en nuestra pastoral el cuidado especial a la familia. Creo que esto no es posible. Ieri nosotros hemos referido a 72 interventos. Yo he hecho un mínimo de statistica sobre las lenguas y los países de los que estos interventos vinieron, pero evidentemente no éramos en condición de decir que a cada uno de los 20 o 30 puntos que hemos toccado, hablando nosotros cuatro relatorios, cuántas personas han hablado de uno o de los otros. Obviamente hemos toccado de los puntos que nos parecen rilevantes y en los que habían encontrado intereses y atención. A veces hay algunos argumentos, como si uno habla, y nos hemos recordado, las violencias sobre las mujeres de las minorías en el Medio Oriente. Esto era un intervento solo, no eran 50. Pero era un intervento importante que nos ha parecido recordar. Entonces, no, no estamos en grado de decir de cada punto que tocamos cuántas personas han toccado. En realidad, en el orden que yo he usado en el schema, he metido primero argumentos que eran resultados de un mayor número de personas y después he seguido hasta decir algunos puntos piuttosto particulares que eran resultados en uno o dos interventos específicos más importantes. No, pero una estadística precisa de varios argumentos toccados, esto no creo que lo podáis esperar en un debate como el sinodal, en el que, como digo, en un día, hay más de 70 argumentos. Yo creo que nos sentimos escuchados. También tenemos que agradecer que la mayoría de los que vivimos en la América nos une el lenguaje y la fe. Y entonces, hay también dos valores muy grandes, la piedad popular, cómo nuestra gente busca a Dios, y la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros de brindarles una sólida formación, una catequesis que resuene el mensaje de Jesús en sus corazones. En la América Latina nos une, tenemos más cosas que nos unen, que nos dividen, ¿no? No he estado en la audiencia, pero le escuché una vez al Santo Padre esa imagen tan bonita. No estemos pescando en la pecera, donde tenemos todo ya lo que nos conoce, sino hay que pescar fuera de la pecera. Vamos a hablar de catolicidad, como que tenemos que anunciar el Evangelio para que llegue a todos los pueblos, y también porque los que conocemos a Jesús encontramos la respuesta a todas las ilusiones que hay en nuestra vida. Gracias por ver el video.